Lo que es gordo de consumo especial se ha frenado un poco, porque es consecuente a la falta de consumo que se nota en los mostradores. Se posiciona alrededor de los 64 a los 66 pesos el especial. Eso trae aparejado un poco en la calma en los precios de la invernada también. De igual manera, hoy día se ha vendido excelente, diría yo, por la época que estamos. Se ve un poquito de mejora en los valores cuando aparece el plazo. Toda la invernada, el macho y la hembra entre los 63 a los 67 pesos. El novillito y la vaquillona entre los 55 a los 58 pesos. Muy buena calidad de hacienda, está hablando muy bien del estado de los campos. Excelente, los estados de los campos, mirá la época del año que estamos, están verdes, sobra pasto, hace calor todavía, que eso es bueno. Así es que, bueno, se ve reflejado, como decís vos, en el estado de la hacienda, sobre todo en el estado de la vaca y el ternero. La vaca en muy buen estado y el ternero también.